Muchas, muchas gracias por estar viviendo esta noche tan espectacular. Gracias por estar con nosotros, gracias por su paciencia. Esperamos que sigan con una fiesta increíble que nunca se ha olvidado. Y que a partir de... A partir de que comience esta canción, roben ese beso que tanto... Llevan a esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!